Con familia y allegados y noviembre en calendario, revivimos los canarios, la noche de los finaos. Con el cuerpo bien tapado, el alma se pone asunto, nos reunimos todos juntos. Desde el mar hasta la cumbre, a vivir como es costumbre, la paz de nuestros difuntos. Los frutos del castañero, apañé por estas fechas que siempre me da cosecha. Al llegar los aguaceros a Viña del Bodeguero, me acerqué por estos días. El garrafón que tenía de vino tinto llenó. ¿Para qué lo quería yo? Él muy bien lo sabía. Dentro eché de la talega, dulces y nueces peladas, las castañas apañadas, manzanas de mis panegas, el vino de la bodega y el mejunje misturado. Ahora ya estoy preparado para vivir la costumbre de pasar bajo una lumbre la noche de los finaos. Con el bracero y carbón, amistades y familia. La noche se hará en vigila. Tal cual es la tradición. Los cuentos harán mención a nuestros seres queridos. En el tiempo ya perdidos, de nuestro lado se fueron. Pero que siempre estuvieron, estuvieron, están y estarán sentidos. Y con la noche cerrada, a pesar del frío y del agua, le darán paso a la magua unas taifas bien bailadas. Con las castañas asadas, seguiremos adelante. Y si no sacaban antes, las botellas con anís y el vino tinto del país. Veremos el sol adelante. Así es noche de finaos. Para nosotros los isleños que vivimos con empeño. Lo que nos ha heredado porque están a nuestro lado. Nuestros queridos difuntos y así celebramos juntos. Entre castañas y nueces que sentimos muchas veces formar un mismo conjunto. Lo que nosotros no hacemos en estas fechas carnaval. Ni asustamos al personal. Y los fantasmas no vemos. A nosotros nos debemos mantener lo traspasado. Que el futuro esté preñado del ayer que compartimos. Es por eso que decimos, es la noche de finaos. Bueno, y aquí tenemos a otra compañera, Consuelo. Que fue partícipe, junto con los componentes de su grupo, en elaborar la pasta chus para lo que serían los buñuelos de viento. ¿Vale? Coméntanos un poquito cómo los hiciste. Herviste el agua con la mantequilla. Le añadiste la pizca de sal y el azúcar. Y luego le añadiste la harina tamizada de golpe. ¿Vale? Y luego los huevos de uno en uno hasta que la masa acepte la cantidad de huevos. Y ahora los vamos a freír y los vamos a rellenar de nata. Bueno, y aquí tenemos a Consuelo. Friendo los buñuelos de viento que luego rellenaremos. Ahí es el proceso. Ahí se están friendo. Y este es el resultado. Bueno, y ahora vemos lo que serían los huesos. Aquí están los compañeros pues haciendo los huesos de Santos. A ver, Dominique, es uno. ¿Vale? Queda ahí el tubito que se rellenará con las diferentes cremas. Y los vamos colocando aquí. Ok.